Hola amigos, ¿qué tal? Hace poco Miso hablo como conocido a Peso Pluma, pues en dicha entrevista dio a entender lo reservado que es Hassan y amable que fue su llegada. Acá te enseño el vídeo. Conociste a Peso Pluma y sabemos que eres muy fan de los corridos tumbados, de este tipo de música. Tío, qué onda, qué vibes te dio. Entonces nos quedamos como toda la tarde esperando a Peso Pluma. Era más por mí que por otra cosa. Si dependiera de Nile y de Guañar hubiéramos ido a la playa seguramente. Y claro, a ver, era muy majo, sé qué decir. Todo fue como guay, era un tío de puta madre. Pero sí es muy suyo, yo creo. No es el típico tío que conoces y haces como súper amigable desde un principio. Es como muy reservado. De hecho, cuando llegó, el Ganga le metió como en la sala grande. Entonces le metió como en la sala grande y éramos varios. Éramos, no sé, cinco o seis a lo mejor. Y claro, Peso Pluma estaba con toda su seguridad, toda su gente, todo muy hermético, todo muy cerrado. Nadie puede decir que él está ahí, tal, no sé qué. Y le dice, Ganga, ¿tienes algo más privado? Y le decía, Ganga, sí, sí, tal. Y se fueron como a otra sala, creo que se fueron solo ellos dos. Entonces como que, con la seguridad y tal. Como cogió más confianza y se soltó más. Como vimos, WP es una persona muy amable con todos y reservada. Muchos éxitos a WP y arriba los corridos tumbados. Pero dime qué opinas sobre el gran recebimiento que tuvo Hassan. Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos. Chau chau.